Los caminos secundarios de los Andes fueron el escenario elegido para la primera fecha del Campeonato Nacional de Rally, una oportunidad que los pilotos y sus respectivos equipos esperaban con ansias, ya que la pandemia obligó a una prolongada pausa. Todo resultó en excelente forma y mejor aún para el piloto puertomontino Carlos Prieto, que tras haber sido campeón en su categoría el año 2019, comienza a destacar una vez más desde el inicio del evento Tuerca. Y muy contento porque igual obtuvimos en segundo lugar el Campeonato Nacional de Rally. Tenías un gran desafío porque habías sido el mejor campeón nacional, digamos. Sí, bueno, en la categoría, en el año 2019, en la categoría R2 Line, salimos primero a nivel nacional, en esa categoría. Y hoy día subimos a la categoría Rally 4 y la RC4. En la RC4 entonces juntan más vehículos. En esta fecha corrimos 16 autos. Y de los 16 sacamos segundo. Y en la nueva categoría, en la Rally 4, corrimos 3 y salí segundo. Pero la más importante es la RC4 porque con 16 autos y sacar un segundo a este nivel que todos andan muy fuertes, están muy competitivos, muy contentos. Para esta temporada, Prieto contará con nuevo auto para las competencias y todo el apoyo necesario para demostrar sus cualidades tras el volante junto a su navegante y equipo que lo auxilia y apoya. Sí, único representante de Puerto Montt. Así que eso me deja cada vez más contento aún porque aparte que nos están dando mucha cobertura en el campeonato nacional, están nombrando mucho Puerto Montt. Por lo mismo, porque como equipo Prieto Rally Team vamos con dos autos. El auto nuestro y el auto que yo tenía anteriormente, que se lo vendía José Quesada de Osorno. Entonces va como compañero de equipo. Entonces, como infraestructura en general, vamos con un camión nuevo, con todo un stand súper grande que llama bastante la atención. De hecho, la organización nos premió como uno de los mejores equipos. Así que contento por eso igual. Cuéntanos el nuevo auto que estrenaste en esta carrera. Sí, este nuevo auto es la evolución del auto del Rally de la R2. Es la evolución. Es un auto que viene mejorado, con una carrocería nueva y viene un auto que viene con un motor turbo en comparación al modelo anterior que era aspirado. Entonces eso nos da más ventaja en el sentido de que el auto tiene más potencia desde abajo. Además que tiene un torque espectacular. Siempre el auto en velocidad baja sale con mucha potencia, con mucha fuerza. Un auto de última tecnología entonces para mejorar el campeonato nacional, evento en el cual el destacado peloto de Rally ya comienza a destacar junto a Joaquín Rijelme, su nuevo navegante. Es probable que la región de Los Lagos también tenga dos fechas del campeonato nacional. Ello dependiendo de los cambios que se vayan generando por la pandemia. ¡Gracias!